El señor Rajoy hará con toda seguridad, ojalá no sorprendiera, el mismo discurso que hizo en el 2005, en el 2006 y en el 2007, a la vista de las declaraciones que han hecho a lo largo del fin de semana los dirigentes del Partido Popular. Y el mismo que hará en el 2010 y en el 2011, un catálogo de catástrofes. El discurso parlamentario del señor Rajoy siempre es, curiosamente, autónomo a la realidad. No tiene nada que ver con lo que pasa en nuestro país. Cuando las cosas iban bien, crecíamos como ningún otro país, creábamos empleo como en ningún otro momento de nuestro país, era una catástrofe. Ahora que las cosas van peor, anuncian también catástrofes. Pero cuando empiecen a mejorar, seguirán anunciando catástrofes. Porque, en definitiva, lo que nos ha demostrado Rajoy en el último tiempo es que jamás permite que los hechos le estropeen un buen titular de catástrofes. En el debate, el presidente Zapatero ofrecerá un catálogo de soluciones frente al catálogo de catástrofes de Rajoy. Y ahí los ciudadanos podrán ver la diferente actitud entre unos y otros. El plan de Rajoy para recuperar el poder pasa, sin lugar a dudas, por la crisis. Ya lo ha demostrado. Lo único que le importa es desgastar al gobierno con la crisis económica. Todas y cada una de las propuestas que provienen del PP ya son conocidas y tienen un denominador común. Reducir la protección social, reducir las ayudas a las familias que menos tienen y a los trabajadores y abaratar el despido. Lo de siempre. Para los socialistas, la clave es salir desforzados de esta crisis económica y, sobre todo, que no la paguen los trabajadores y las trabajadoras. Pero también pensamos que hay que construir desde ahora mismo un nuevo orden económico nacional e internacional. El gobierno es el primer interesado en salir cuanto antes de esta crisis económica y lo que no sabemos es si esto mismo puede decirse del principal partido de la oposición. Es cierto que el enfoque del gobierno socialista y el del Partido Popular parten de premisas totalmente diferentes. Nosotros queremos, además, que haya mercados regulados y transparentes que hagan lo que tengan que hacer, pero sobre todo que sepan lo que hacen y ellos quieren mercados descontrolados y opacos que hagan lo que quieran y que no sepan lo que hacen. Yo lo que le pediría a algunos partidos políticos es que no hagan un debate partidista con algo tan fundamental para los ciudadanos y ciudadanas como es el uso indistinto de sus lenguas oficiales. El conocer diferentes lenguas de nuestro país enriquece a las personas. Se lo puede decir a alguien que ha tenido el privilegio de conocer diferentes lenguas de carácter autonómico por haber vivido en diferentes comunidades autónomas que tienen lenguas diferentes. Y, por tanto, no convirtamos en un problema político lo que no es un problema en la sociedad.